Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Esto es, este será básicamente el cierre de nuestros estudios. Vamos a tener tal vez una o dos presentaciones más, donde vamos a intentar juntar un poco todo lo que hemos estado viendo hasta acá, donde vamos a intentar sacar un poco más de conclusiones, entender un poco más concretamente qué es lo que estamos diciendo, qué va a ser la batalla de Rafia, qué es lo que estamos estudiando desde el inicio de nuestras clases, de nuestros estudios. Entonces, para aquellos que tal vez no participaron de la mayoría de nuestras clases, me gustaría pedirles que, si no entienden mucho o por qué hacemos esto, que si les interesa puedan ir a ver nuestras clases que están subidas en YouTube y tomar después una decisión si lo que estamos haciendo es correcto o no. porque hemos estado alrededor de siete, seis, siete semanas estableciendo un fundamento, una base profética con la Biblia y el Espíritu y la profecía para afirmar las cosas que vamos a afirmar hoy. Hemos estado viendo que la batalla de Rafia es un evento que se repite en nuestra historia, es un evento que se tiene que dar antes de la ley dominical. Hemos visto eso por una estructura de parábolas de Daniel 11 y hemos visto las características que tiene que tener la batalla de Rafia, hemos visto qué características, por ejemplo, ¿quién se acuerda? Una historia para el rey del sur. Una historia para el rey del sur que en nuestra historia sería Rusia sobre Estados Unidos. ¿Qué más estuvimos viendo? No somos muchos de los que estamos, pero si alguien se acuerda. Estuvimos viendo, ayer puntualmente terminamos un tema que son las revoluciones, colocamos las revoluciones en paralelo francesa, alemana, rusa y vimos que lo que es paralelo con la batalla de Rafia sería el levantamiento de un dictador en los Estados Unidos. Solamente me gustaría decir como una declaración, no esperamos un dictador literalmente, un dictador que sea claro para todo el mundo que eso es un dictador, lo que esperamos es la quiebra de los principios constitucionales de los Estados Unidos de una forma clara, visible, pero no tan obvia como se esperaría cuando se escucha la palabra dictador. Esperamos eso, por ejemplo, para el 2019. Perdón, para Rafia, que ya le estoy diciendo. Lo que quiero que vamos a concluir hoy es que la batalla de Rafia y todas esas características que estamos cumpliendo tienen que verse en el año 2019, que es este año. Nuevamente, lo que estamos afirmando es una, lo que estamos diciendo que va a pasar es una victoria de Rusia sobre Estados Unidos, no bélica. Hemos visto un conflicto de información. Ya hemos visto las características, cómo debe ser esa batalla. Una quiebra de los principios de la Constitución. Y hemos visto que esto viene de parte de quién? De Donald Trump, el partido republicano. Y tiene que ver también con los principios conservadores de la derecha religiosa. Entonces llegamos al punto culminante de nuestro estudio que es decir cuándo, para cuándo esperamos esa batalla de Rafia. Ok. Hemos estado viendo algunos períodos ya hacia el año 2014, ¿cierto? Hemos estado viendo algunos símbolos proféticos, períodos simbólicos que nos apuntaban hacia el año 2014 también como un evento importante externamente e internamente. Vimos un periodo, por ejemplo, de 490 años. Vamos a hacerlo con otro color. 490 años. Vamos a usar los mismos símbolos, los mismos períodos que usamos para el año 2014 y los vamos a usar para el año 2019. Porque se acuerdan que lo que hicimos fue ir a analizar lo que hicimos fue ir a analizar una historia. Vimos que el año 2014 era la mitad del camino de nuestra historia profética entre el 11 de septiembre de 2001 y la batalla de Rafia. Y fuimos a analizar algunas historias y vimos que esos símbolos proféticos, por ejemplo, los 490 años, nos llevaban hasta el medio del camino de una historia importante o relevante proféticamente. ¿Se acuerdan hasta dónde nos llevaban los 490 años? Desde 2014. Esto es tarde, ¿quién es el protestante? Sí. ¿1525? No, no puede ser. Tampoco me acuerdo. Te voy a fijar. 2014. 24. Casi. Te voy a poner el palo. 1524. Vimos que era la historia de la mitad de la reforma. ¿Ok? De la reforma de Lutero, protestante. Lo que quiero que vayamos a ver para llegar al año 2019 es un evento importante de esta historia. ¿Qué era? Que es el año 1529. Yo diría que es el fin de esta historia. Por lo menos, si ustedes leen El conflicto de los siglos, esta historia, que la abuela relata, esas van a ser las últimas cosas que... las últimas cosas que vayamos a mencionar sobre la reforma de Martín Lutero. ¿Ok? ¿Sí? Bien. De hecho, lo que pasa allí es conocido como la protesta de los príncipes. Y esto es lo que le da el nombre a las iglesias protestantes. ¿Sí? Capítulo número 11 de El conflicto de los siglos habla sobre este evento. 490 años exactamente atrás de esta historia. Quiero que... Vamos a leer tal vez un poco del conflicto de los siglos y lo que N.A.Y. dice sobre este evento. Podemos ir al conflicto de los siglos comenzar por la página 182. Ustedes pueden anotar si quieren y... después pueden leer. Dice lo siguiente. Por último, los soberanos papistas pusieron tregua a sus disputas para hacer causa común contra los reformadores. En 1526, la dieta de Spira Spira es el lugar donde iba a hacer la dieta. Había conseguido a cada uno a cada estado perdón la libertad en asuntos religiosos. hasta tanto que se reunió un concilio general. Pero en cuanto desaparecieran los peligros que imponían esta concesión, el emperador convocó una segunda dieta en Spira en 1529 con el fin de atrastar la herejía. Quería inducir a los príncipes en lo posible por medios pacíficos que se declarara contra la reforma pero si no lo conseguía por estos medios Carlos era el emperador de aquel momento de Alemania estaba dispuesto a echar mano de la espada. Entonces en 1526 se había proclamado la libertad religiosa en el imperio alemán pero en 1529 se decreta se hace otra dieta en Spira donde se juntan las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles y ahora prohíben quitan remueven la libertad religiosa que antes habían impuesto. Muchos príncipes del imperio alemán habían abrazado la reforma de Martín Lutero y habían tenido libertad para abrazarla y para predicarla en sus iglesias. Esta libertad es quitada en 1529. Les leo un poco más la página 183.2 dice Los sacerdotes exigían que los estados que habían aceptado la reforma se sometieran implícitamente a la jurisdicción de Roma. Por su parte los reformadores reclamaban la libertad que previamente se les había otorgado. No hemos consentido en que Roma volviera a tener bajo su dominio los estados que habían recibido con tanto regocijo la palabra de Dios. Un poco más abajo de la 183.4 No, le voy a leer una más arriba. 183.3 Finalmente se propuso que en los lugares donde la reforma no había sido establecida el edicto de Worms se aplicara con todo rigor y en los lugares donde el pueblo se había apartado de él y donde no se le podía hacer conformarse a él sin peligro de levantamiento por lo menos no se introdujera ninguna nueva reforma no se predicara sobre puntos que se prestaran a disputas no se hiciera oposición a la celebración de la misa ni se permitiera que los católicos romanos abrazaran las doctrinas de Lutero. La dieta aprobada la dieta aprobó esta medida con gran satisfacción del sacerdote ciprelado del Papa. Que les traduzco lo que quiere decir si no pudieron prestar mucha atención. Dice lo que se hizo un edicto en 1529 para que no diciendo lo siguiente ok los príncipes que van a hacer la reforma pueden todavía ser protestantes reformadores lo que no pueden hacer es ir los sectores que no van a hacer la reforma no pueden hacerlo y los príncipes protestantes no pueden salir a predicar esta reforma allá ni en ningún lugar no se puede introducir ninguna nueva reforma solamente se quedan con lo que hasta acá entendieron y no se opongan a la celebración de la misa ni ninguna cosa no se permita que los católicos abracen las doctrinas de Lutero básicamente se permite a una elite solamente que sea protestante pero no que no se extienda más el evangelio donde los príncipes de Alemania tenían que decidir si iban a aceptar ese decreto exactamente esa censura y ellos deciden que no lo van a hacer se juntan los príncipes protestantes y escriben una declaración que ustedes pueden encontrar en el conflicto de los siglos desde la página 186 punto 3 en adelante allí en la protesta los príncipes se juntan escriben una declaración para protestar contra esta censura contra este dicto real decide que no van a someterse a esa censura no lo van a admitir no lo van a permitir eso dice y en contra de lo que Dios expresamente manda no se puede y dice lo siguiente es una cosa es una declaración muy solemne que ellos hacen es el principio de la protesta de las iglesias protestantes dicen protestamos por medio de este manifiesto ante Dios nuestro único creador conservador redentor y salvador y que un día será nuestro juez como también ante todos los hombres y todas las criaturas y hacemos presente que nosotros en nuestro nombre y por nuestro pueblo no daremos nuestro consentimiento y nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto en todo lo que sea contrario a Dios a su santa palabra a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación y a la salvación de nuestras almas ¿cómo ratificar nosotros este dicto? no podemos admitir que cuando Dios todopoderoso llame un hombre a su conocimiento no se le permita abrazar este conocimiento divino no hay doctrina verdadera sino la que está conforme con la palabra de Dios el Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina las santas escrituras detalladas deben explicarse con otros textos más claros este santo libro es en todo cuanto es necesario cristiano de fácil interpretación y de propio para instalar luces continúa el próximo párrafo dice por tanto retrasamos el yugo que se nos impone al mismo tiempo esperamos que su majestad imperial se portará con nosotros como príncipe cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas y declaramos que estamos dispuestos a prestarle a él lo mismo que ustedes graciosos y dignísimos señores todo el afecto y la obediencia que queremos deberos en justicia entonces esa protesta de los príncipes alemanes es lo que le da el inicio le da el nombre a la iglesia protestante 490 años después llegamos al año 2019 y una de las cosas que hemos estado viendo es que los conservadores que son de qué iglesia en Estados Unidos protestantes son de iglesias protestantes van a unirse ya están unidos en realidad con la política están mezclados con la política en apoyo y en realidad empujando a Donald Trump a tomar algunas decisiones y hacer ciertas cosas las cuales el gobierno de Estados Unidos no debería entrometerse entonces tenemos en 1529 el inicio de la iglesia protestante 490 es un tiempo ¿qué significa el número 490? ¿qué simboliza? juicio el número 490 es un tiempo de gracia que termina en un juicio claramente tenemos el inicio la iglesia protestante tiene un periodo de tiempo cuando pasan los 490 años la iglesia protestante ya no está protestando sino que está haciendo lo contrario que debería haber hecho que hacía el inicio en este momento teníamos al rey unido ¿con quién? con la iglesia católica y en contra oponiéndose a los protestantes en el siglo XIX lo que tenemos es a un rey ¿qué es quién? Donald Trump no es rey es simbólico claramente es el presidente de Estados Unidos unido con quién con los protestantes ¿y quién? ¿qué va a hacer? la contra la contra no me no quiero por ahora responder esa pregunta bien entonces eso en cuanto a 1529 ahora quiero que vayamos al año 1799 porque otra historia que vimos cuando fuimos a ver el año 2014 es la historia ¿de qué? de la revolución francesa ¿se acuerdan? vimos que 1774 era la mitad de la revolución francesa que comienza gracias no ¿80? no ¿94? sí ¿94? ¿empezó en el 89? 94 fíjate razón gracias 789 comienza 1794 es la mitad 1799 es el fin vimos la revolución francesa protesta protestantes vimos 1794 nos lleva hasta 2014 ¿cuántos años? 220 años ¿se acuerdan? sí lo que quiero hacer vamos a tomar 1799 que es el fin que simbolizaba el cierre de tiempo de gracia y lo vamos a llevar hasta la batalla de rafia 1799 ya le voy a decir Napoleón se puso exactamente 1799 tenemos 220 años hasta 2019 ¿el hito anterior? ¿el palito ese que va a poner? todavía no nada ¿pero lo pongo en el dibujito? sí ponen el dibujito bien 1799 Napoleón termina la revolución francesa cuando Napoleón se impone como un dictador en Francia termina la revolución los principios de la revolución son quebrados Napoleón buena parte no solamente la forma en que él se pone como dictador él da un golpe de estado y él crea una constitución unos meses después la constitución del año octavo se llama donde él crea un gobierno supuestamente parlamentario que se llama el gobierno del consulado pero donde él básicamente tiene el poder de hacer casi cualquier cosa ¿qué día es que Napoleón se impone como dictador? 9 de noviembre de 1799 9 de noviembre de 1799 Napoleón dictador golpe de estado Napoleón da golpe de estado una cosa bien interesante lo que lo que hace Napoleón Napoleón se declara primer procónsul de la nación y dispone una constitución que va en contra de todo el principio de la revolución francesa voy a ver si me da el tiempo les comento un poco más sobre eso pero eso es importante qué significancia tiene para nuestro tiempo hemos estado viendo ayer al estudiar la revolución francesa que un dictador se levanta y hemos visto el paralelo de Napoleón con Donald Trump y lo que él hace es él no sé Napoleón si bien se declara se sabe que fue un dictador él en realidad hace una constitución nueva y él pone un tribunado él pone un cuerpo legislativo y pone senadores ¿sí? hace toda una una pantomima de una democracia cuando en realidad era un dictador y ese tipo ese tipo de de cosas nos muestran que no es tan claro un dictador como disolver las cámaras simplemente y hacer lo que él quiere bien pero si no da un poco más de tiempo vamos a ver eso quiero que vayamos al año 1893 ahora porque también fuimos una historia ¿se acuerdan? cuando fuimos a 2014 vimos el año 1888 también no sé si lo mencionamos él sí vimos que de 1888 teníamos cuántos años hasta el 2014 126 años quiero que vayamos a esa historia al fin de esa historia de 1888 1888 ¿está de 1888? por ahora no ¿no está ahí? no ah, sí más o menos por ahí cerca pero pero en esta línea 1868 vamos a decir 1868 pero no ahora tal vez después o mañana quiero ir ahora a esta otra 1893 1893 en la historia alrededor de 1888 tenemos 126 años hasta el año 2019 ¿qué pasó en 1888? perdón no es que estos espacios en blanco después los voy a rellenar con algunos otros datos pero quiero por eso no estoy poniendo lo puse acá para que ustedes si lo van a dibujar que lo hagan también porque después lo van a precisar pero primero quiero estudiar algunos datos que me interesa dar primero bien en 1888 tenemos el mensaje de la justificación por la fe que ha llegado a la conferencia por Warners y Jones es rechazado en 1893 internamente Jones predica en Battle Creek por primera vez desde 1888 se le permite predicar en Battle Creek aún así he rechazado ese mensaje una vez más externamente en los Estados Unidos había un conflicto por la Feria Mundial de Chicago Feria Mundial de Chicago el mismo senador senador Blair que en 1888 estaba queriendo llevar el decreto dominical nacional perdón estaba queriendo llevar la ley dominical a los Estados Unidos que proponía que el domingo sea el día de descanso nacional él en 1893 lidera un movimiento que era el movimiento nacional de reforma ¿se acuerdan? que era llevado también por los protestantes y en conjunto con políticos quieren cerrar esta Feria Mundial que hay en Chicago esta Feria Mundial que se estaba dando en Chicago en ese año era para que científicos de todo el mundo presenten sus inventos presenten diferentes productos innovadores para la industria y ese tipo de cosas mediamente comercial y de tecnología no tiene nada que ver con con nada religioso pero los protestantes llevan con los senadores que tienen allí llevan al al Senado a votarse para que se cierre la Feria Mundial en el día domingo para respeto del día santo del señor que es lo que ellos dicen tenemos esa crisis una vez más la iglesia y el estado queriendo unirse Jones va al Senado una vez más a protestar e impide que esto pase demostrando una vez más que esto es anticonstitucional tiene una Feria Mundial de Chicago Jones protesta y en ese mismo año la iglesia católica ¿y fue el nombre de la iglesia o el nombre de sí misma? de la iglesia adventista porque la iglesia medio que lo había rechazado entonces sí pero en ese momento cuando lo necesitaban lo llamaban y lo mandaban ¿sí? dijiste que Jones es el mismo Jones que fue a protestar el paseo y también va al Senado el mismo año sí muy bien ¿es el abogado? no se lo era muy estudioso sabía todo lo que estaba todas las propuestas políticas todas las cosas los argumentos que se presentaban políticamente y religiosamente los conocía y los refutó todos con la con la constitución meramente y mostrando la lógica de que las cosas que no eran ciertas porque muchas cosas decían que no eran ciertas ¿es el mismo Jones el mismo que dicen algunos historiadores de hoy que era para ti? nunca había escuchado sobre eso sobre él pero me imagino que sí porque era él predicaba el mensaje de la justificación por la fe que en el momento fue rechazado por la lideranza de la iglesia he escuchado algunos estudiosos sí entre eso se pasó a este momento uno que llama este historiador de la iglesia famoso ahora ¿Night? sí George Knight ok él escribe hace poco una matutina está por allí nuestra herencia algo creo y menciona porque cada día se refiere a un pionero y habla en esos términos ¿te recomendarías investigar lo que Elena White dice sobre él lo llama un ungido del señor lo llama Elena White era un mensajero del señor ¿sí? sí, es interesante y otros expositores he escuchado no hablan muy bien de este caballero en ese momento también él ha llamado de esa manera pero Elena White dice que tiene un mensaje del señor directamente ¿cómo no? entonces en Iowa también comenta sobre la lideranza el liderazgo de la iglesia para haber rechazado aquel mensaje si bien posteriormente lo aceptaron en ese momento fue rechazado ahora muy pocos hay quien no aceptan el mensaje de Juan y Jones por lo menos de palabra ¿no? o sea este pastón era la bendita ¿no? sí la gran mayor parte de los teólogos aceptan el mensaje de Jones y Warner hoy eso es lo que quiero decir Hay unos pocos nomás que no aceptan el mensaje de la justificación por la fe. Bien. Una vez más digo, por lo menos dicen que aceptan. Martín, ¿cuál era el político que mencionaste que estaba con los protestantes apoyando a la ley? Senador Blair. Blair. Sí. Es el apellido. Ok, en ese mismo año la Iglesia Católica saca cuatro artículos sobre el sábado. Una cosa interesante. Cuatro artículos católicos. Probablemente ustedes escucharon alguna vez a un adventista leer un artículo católico donde dice la Iglesia Católica reconoce que la única Iglesia que cree realmente en la palabra que es como fundamento de la fe de la palabra de Dios es la Iglesia Adventista porque todas las otras Iglesias protestantes aceptan el domingo como día de reposo y dice la Iglesia Católica que no hay ningún fundamento bíblico para defender el domingo como día de reposo. El único fundamento para defender el domingo como día de reposo es la palabra del Papa. Entonces un obispo saca esos cuatro artículos donde dice los protestantes aceptan el domingo meramente porque aceptan al papado, la autoridad del papado y eso muestra que fueron rebeldes separadas de la Iglesia Católica. Lo único que en realidad aceptan, pueden decir que tienen su fe fundada la palabra de Dios o los adventistas del séptimo día. Se pueden encontrar todos esos artículos. Bien. Estamos haciendo 26 años. También la Iglesia Adventista tiene una iniciativa de formar una asociación llamada la Asociación Internacional de la Libertad Religiosa. Asociación Internacional de la Libertad Religiosa. Voy a saltar uno más. Voy a estar en 1938. ¿Será que hay otro? La Iglesia Adventista tiene la iniciativa según en otras denominaciones. Otras personas de otras denominaciones. ¿Es interdenominacional eso? Sí. Bueno. ¿Habrá otro negro por ahí? ¿En algún lugar? No sé. Bueno, incluso este. Esa no funciona. ¿Ninguna? Tan igual que este. No importa. El 9 de noviembre de mi... ¿Qué? 1938. 9 de noviembre. Es la noche de los cristales rotos. Dejamos unos alceditos también. Sí. Noche de los cristales rotos. El 9 de noviembre de 1938 ocurrió la primera gran matanza organizada por los nazis contra los judíos. Conocida como la noche de los cristales rotos o cristalnaz. Durante la que unas miles de sinagogas, comercios y viviendas de judíos fueron dañadas o destruidas. Unos 90 judíos murieron y otros 30.000 fueron detenidos y después internados en campos de concentración, donde durante los años siguientes fueron eliminados 6 millones de personas. La noche del 9 de noviembre, Josef Goebbels, ministro de propaganda nazi, se encontraba reunido en la cervecería de Munich para conmemorar un nuevo aniversario del frustrado golpe de estado de Hitler con miembros de la dirigencia nazi cuando les llegó la noticia de que Ernst von Rath, otro nombre que no quiero pronunciar, y un joven judío alemán, perdón, diplomático miembro del partido nazi, había muerto. Entonces se enteran de la muerte, lo que pasa es que se enteran de la muerte de un diplomático nazi que había sido muerto por un joven judío. Esto es tomado como una excusa para la matanza de estos decenas de judíos, para la invasión de sus propiedades y para llevar a miles a campos de concentración que morirían a lo largo de los años. Ok. 1938 es el giro de la persecución a los judíos durante la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, sí. Gracias. Esto ocurrió también el 9 de noviembre de 1938. ¿Cuántos años haces? Son 81 años. Eso también es un símbolo profético que no tengo tiempo ahora para explicar. Si me da tiempo al final lo explico cómo llevamos ese número. Bien. Ok. Próximo año que quiero que veamos es 1989. Voy a saltar otro. ¿Qué pasó en 1989? Caída del muro de Berlín. ¿Qué día? 9 de noviembre. Caída del muro de Berlín. ¿Qué día? Ok. Ok. Le doy un poco. El 9 de noviembre de 1989 fue la fecha clave, pero la caída del muro había empezado mucho antes. Ese día se anunció oficialmente su apertura, por lo que a partir de esa misma medianoche, ¿cuándo? Medianoche. Medianoche, los alemanes del Este pudieron pasar a la República Federal Alemana sin necesidad de permiso alguno. El 9 de noviembre a la medianoche es la caída del muro de Berlín. Lo que estamos diciendo, estamos estudiando la talla de rafia, que es la línea del navío de 827, ¿qué evento representa? La medianoche. Sí. Bien. Ok. Ahora quiero hacer acá, ahora me acordé que hay otra línea en parte, es chiquita, si le das espacio. Y para eso quiero que leamos un texto del Espíritu de Profecía, que está en una meditación, que es AFC, las iniciales, AFC, a fin de conocerlo, gracias. Página 156.1. Ok. Si alguien está buscando y lo encuentra y quiere leerlo. Jesús fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Y fue un trabajador ferviente y constante. Comenzó su vida de utilidad en la niñez. A los 12 años ya estaba ocupado en los negocios de su padre. Entre los 12 y los 30 años, antes de que comenzara su ministerio público, vivió una vida de activa a la velocidad. Nunca estuvo ocioso Jesús en su ministerio. Dijo, debo obrar las obras del que me vio. Los valientes que iban a él nunca eran despedidos sin alivio. Conocía cada corazón y sabía cómo administrar sus necesidades. De sus labios sabían amantes palabras para controlar, animar y al decir. Y los grandes principios del rey y de los celos fueron presentados delante de las multitudes en palabras tan simples que todos podían intentar. Dice que Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Comenzó su vida de utilidad ¿a qué edad? A los 12 años. Si Jesús nace... Nacimiento. Cuando tiene 12 años... Comienza su vida de utilidad. ¿Qué hace durante ese tiempo? Dice, vive una vida de servicio. De activa laboriosidad. Ayudando a su familia. Él comienza a trabajar. Está ocupado en los negocios de su padre. Ahí dice que fue ocupado en los negocios de su padre. No queda muy claro en realidad. Lo que dice. Bien. Ok, vamos a poner eso. Vamos a poner... Activa laboriosidad. ¿Sí? A partir de los 12 años comienza una activa laboriosidad. Este periodo. Ahora... A la edad de 30 años... ¿Qué hace Jesús? Ministerio público. Comienza su ministerio público. ¿Por qué comienza a los 30 años su ministerio público? ¿Te va? La edad... Es la edad en la cual los sacerdotes empezaron su ministerio. Y la edad en la que David se convirtió en rey también. Ok. Y él, según la ofreciera, rey y sacerdote, según el orden de BXD. Amén. Números 4. Números capítulo 4. Versículo 35. En Números capítulo 4. Aparece 7 veces esta información en realidad. Solo vamos a leer la del versículo 35. Dice... Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Si ustedes se fijan, está hablando de la familia de Aarón. Los sacerdotes. Así, a partir de 30 años, comienza el sacerdocio, Jesús comienza su ministerio público. El nacimiento de Cristo, ¿con qué lo ponemos paralelo nosotros en nuestra línea? ¿Qué fue el fin? El tiempo del fin. Que nuestra historia es 1989. 30 años, desde 1989, ¿hasta dónde te llevan? 2019. 12 años, ¿hasta qué año? 2001. 2001. 2001 comienza la activa laboriosidad. 2019, ministerio público. Ministerio público. De Jesús. Con 30 años, comienza el ministerio público de Jesús. ¿Y de quién? Hemos visto de los sacerdotes. ¿Sí? Lo que hemos estado estudiando en estos asuntos, decíamos que sacerdotes representan al grupo de personas que están recibiendo su mensaje. Este mensaje antes de la batalla de Rafia. Pero, ¿por qué comienzan los sacerdotes, su ministerio público, solamente después de la batalla de Rafia? ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Qué es un ministerio público? ¿Qué es un ministerio? Es predicar. ¿Cierto que hizo Jesús? Fue predicar el mensaje que Dios le dio. ¿Sí? Solamente, después de la batalla de Rafia, es que vamos a ir a predicarle a quienes. A los levitas, a los que conocemos como levitas. Al otro grupo que va a recibir el mensaje. Pero Jesús no comenzó su ministerio, en realidad enseguida que se bautizó. Enseguida de los 30 años. ¿Cuándo comenzó su ministerio? 40 días después, que estuvo en el desierto. ¿Correcto? Luego, comienza su ministerio. Voy a sugerir que esto es la batalla de España. Ok. Hemos visto entonces que tenemos estos periodos que apuntan desde 1989, ¿cuántos años hay? 30 años. ¿Sí? Se dice que va en azul. A mí, voy a ver. Bien. Tenemos 30 años. Hasta el año 2019. Ahora, quiero que veamos otra cosa interesante. y lo siguiente. Cuando tomamos el período profético del edificio 26 simbólico. ¿De cuántos años? 2520. 2520. Vemos vemos que podemos partir ese período profético a la mitad. Tenemos 1260 años de persecución papal y mil pagana y 1260 años de persecución papal. Lo que voy a sugerir es que podemos hacer lo mismo con cada uno de estos períodos simbólicos, así como el edificio 26 es un período simbólico. Entonces quiero partir 490 a la mitad y ¿cuándo me va a dar? 245. Entonces quiero que veamos esos 245 años desde 1529 245 años después me llevan hasta el año 1774. estos son 245 y esto me había olvidado de hacerle 245 años 245 años ok en 1774 tenemos el primer congreso continental de los Estados Unidos primer congreso continental es básicamente la primer forma de gobierno independiente de Gran Bretaña que los Estados Unidos tuvo ok les voy a leer un poco sobre eso el primer congreso continental fue un cuerpo de representantes elegidos por los cuerpos legislativos de las colonias americanas de Gran Bretaña en 1774 excepto Georgia se reunió brevemente y designó a su sucesor el segundo congreso continental que organizó a los estadounidenses en la guerra contra la metrópoli el congreso aprobó una declaración de derechos y agravios que dirigió al pueblo de Gran Bretaña y de las colonias también aprobó una petición al rey en ambos documentos se reconocía el derecho del parlamento a regular el comercio exterior pero se defendía el derecho de las colonias a manejar sus propios asuntos internos sin intervención del gobierno imperial la primera forma de gobierno de Estados Unidos independiente democrático continental quería sugerir este inicio del primer congreso continental la primera forma de gobierno de los Estados Unidos democrática representa el fin de esa forma de gobierno que estuvimos viendo que va a acontecer en la plaza de Rafia en Estados Unidos que fue la primera vez que se apartaron abiertamente del dominio de Gran Bretaña recordando que eran Estados Unidos colonias británicas ok lo próximo que queremos ver son la mitad de 220 que es cuánto 110 110 110 años desde 1799 ¿dónde? no, ayer después del 526 ah, sí gracias disculpe es 1909 es 1909 nos lleva hasta el año 1909 1909 110 años desde 1799 y 110 años hasta 2019 en 1909 fue la última la última vez que Elena de White participó de una conferencia general de la iglesia adventista tenía 81 años es la última conferencia general ¿qué? la última participación en un congreso exactamente un congreso ¿cómo se llama? ¿conferencia general también, no? sí última de Elena de White tenía 81 años de edad ya hace la siguiente declaración pueden ver en notas geográficas de Elena de White nb 463.2 dice lo siguiente a nosotros como siervos de Dios nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel el mensaje que nos une que ha de preparar un pueblo para la venida de nuestro rey el tiempo es corto el señor desea que todo lo relacionado a su causa sea puesto en orden él desea que el solemne mensaje de amonestación y la invitación sean proclamados tan ampliamente como sus mensajeros puedan hacerlo los medios que vengan a la tesorería han de ser usados sabiamente para sostener a los obreros nada que impida el progreso del mensaje debe ser permitido en nuestros planes bien un poco más arriba en realidad nb463.2 .4 perdón me equivoqué .4 vamos a ir ahora y darle un poco más arriba que es la 461.3 entonces notas biográficas página 461 párrafo 3 dice la señora White solemnemente pidió a los hermanos que habían venido a la reunión como representantes de la causa de la verdad presente desde todas partes de Europa Asia África y Sudamérica Australasia y las Islas del Mar que prepararan sus corazones para escenas terribles de lucha y opresión superiores a todo lo que se conocía hasta entonces y que pronto habían de ser presenciadas entre las naciones de la tierra muy pronto declaró ella la lucha y la opresión de las naciones extranjeras se producirá con una intensidad que ahora no anticipáis necesitáis comprender la importancia de conocer a Dios en oración cuando tengáis la seguridad que Él los escucha estaréis gozosos en la tribulación os elevaréis por encima del desánimo porque experimentéis experimentaréis la influencia revificante del poder de Dios en nuestros corazones lo que necesitamos es la verdad nada puede ocupar su lugar el lugar de la sagrada la solemne verdad que haga capacitarnos para afrontar la prueba así como la afrontó Cristo Selena de White en su última conferencia general en 1909 habla de un conflicto que se iba a saltar muy pronto y habla de la lucha y opresión de las naciones la primera de la mundial estalló cinco años después ok bien puede ser puede ser bien ok queremos ir al periodo entonces de 126 años la mitad es 63 ¿cierto? 63 años nos llevan desde 1893 nos llevan hasta 1956 1956 son 63 años ok en 1956 Khrushchev un líder soviético de aquel momento que estuvo inmediatamente después de la muerte de Stalin Nikita Khrushchev voy a escribir ahí estoy seguro estoy pronunciándolo bien se llama Nikita Khrushchev ¿me sabe pronunciarlo mejor? ¿sí? bien él libera primero hace una declaración en lo que se conoce como el discurso de Khrushchev a medianoche esa fue la medianoche ok discurso la medianoche la medianoche hace un discurso donde él denuncia la medianoche el llamado el llamado culto de personalidad de Stalin que Stalin acaba de morir hacía tres años Khrushchev ahora va a sacar todas las cosas terribles que Stalin estuvo diciendo y a protestar contra eso él va a decir que Stalin fue un dictador que Stalin fue un tirano un asesino torturador de miembros del propio partido ¿sí? va a mencionar varias cosas que Stalin hizo para llegar al poder va a sacar va a revelar secretos de Stalin ¿sí? de Stalin ahora estuvimos estudiando en la Unión Soviética vimos que representaba a Rusia en nuestro tiempo y que Stalin representaba a quién Vladimir Putin lo que sugiero es que en 2019 tienen que revelarse cosas secretas de Vladimir Putin ¿qué cosas secretas de Vladimir Putin existen en nuestra historia como relevantes proféticamente? el día que me sugirí que es colusión la colusión con Donald Trump en 2016 ¿ok? pero ¿se acuerdan que la doña de Rafia era una victoria para Pirro el rey del sur que Vladimir Putin también ¿pero qué tipo de victoria era? asculo una victoria pindizada es una victoria pírrica ¿qué es una victoria pírrica? es una victoria en la cual uno sale victorioso pero que a un gran costo personal que es como casi no hubieras ganado nada bien entonces estoy subiendo es que esa parte de esa victoria pírrica es una revelación de esa coalición entre Vladimir Putin y Donald Trump que haría mucho daño al gobierno de Donald Trump pero al mismo tiempo haría mucho daño a Rusia a Vladimir Putin mismo es una victoria pírrica el último periodo que vimos es de 30 años la mitad es 15 años esto es tal vez para los que ya hayan oído algo sobre sobre esto en el año 2004 hay varios eventos que hemos estado viendo en realidad en el 2004 externamente ahora que me acuerdo podríamos analizarlo mejor probemos internamente se dice que comienza a establecerse los fundamentos la serie de 95 95 videos de la tabla de la CUC la tabla de la CUC comienza en 2004 se acuerdan en 2004 también que pasaba Müller junto con James Cammie restringían al presidente George Bush de hacer la extensión que quería hacer al acto patriota ¿sí? Müller y James Cammie hacen la extensión restringen a Ronald Trump al George Bush hijo de extender el acto patriota y darle más poder de lo que tenía de violar los derechos individuales de los ciudadanos de Estados Unidos tenemos que ver cuál es la relación de eso con 2019 tal vez lo que nos apunta en 2019 eso no va a pasar esa restringión la extensión no acontece Mati por ahí lo que se restringe que hagan ese nuevo acto patriota digamos esa extensión era que darle poderes especiales al presidente de los Estados Unidos bajo ese acto patriota digamos sí eso es lo que se restringe bien gracias ok esos son los eventos que queremos marcar nos lleva tiempo analizar lo que cada un estacionamiento significa como esto se alinea con las características que hemos estado estudiando de la batalla de Rafia que estoy diciendo que es en 2019 no solamente estoy diciendo que va a ser en 2019 estoy marcando un día y un mes específicamente donde va a acontecer que por uno dos tres testigos más los que vimos ayer de la revolución francesa dos más cinco testigos sería el 9 de noviembre de este año 2019 sé que van a surgir muchas preguntas muchas cosas que analizar que estudiar pero hasta acá hemos estado construyendo una lógica profética creo que ha sido bastante sólido estamos ¿sí? ¿faltan 1868? sí mañana vamos a poner 1868 cuando veamos un poco más sobre qué significa la dictadura de Donald Trump cómo se ve porque tiene que ver con eso tiene que ver con el impeachment ¿esteban? puedo ver una cosa en 1956 en Estados Unidos también pasa que se anula el anterior juramento que hacía en la bandera relacionada con la parte de Novi Trust o sea poniendo uno a la de Dios digamos y quitando la información de todos ¿under God? sí ok 1956 se pone como el lema el moto del Estado ¿sí? el lema sobre Dios en Estados Unidos gracias no me acuerdo eso eso es una unión de la Iglesia del Estado que no debería existir en Estados Unidos juran sobre Dios bien muy bien vamos a tener una oración gracias